¿Qué tal mi gente? Bueno, qué duro es el puente de las emociones cuando abres tu corazón delante de toda España y empiezas a culpabilizarte, a pedir perdón, a decir que has hecho bien, que has hecho mal en tu vida. Cuando hablas sobre tu familia, ella que ha tenido una vida difícil, ¿no? Podríamos llamarla así. Al final todos hemos tenido más o menos una vida difícil. No hay nadie que no haya tenido una vida plena, creo yo. Pero bueno, sí que es cierto que se queda embarazada joven con 19 años, que tiene un padre que la abandona, que se cruza la acera cuando la ve, que no le da explicaciones. Y también me gustaría dar mi opinión, ahora que la vamos a escuchar, cuando lleguemos a ese punto, ¿no? A ese punto que yo creo que puede servirnos a todo, al menos desde mi punto de vista, creo que nos puede servir para que si estamos a tiempo con personas que están vivas y no nos llevamos bien, podamos quedarnos tranquilos con una cosa que os voy a decir ahora, ¿vale? Mi gente, bueno, os animo a que os suscribáis, que es totalmente gratuito. Como sabéis, últimamente Mediaset me está bloqueando los vídeos, con lo cual vamos a escuchar solo el audio, ¿vale? Me vais a permitir que no veamos las imágenes, porque incluso aunque vaya parando, parece ser que me quitan el vídeo completo, ¿no? Entonces no me puede seguir pasando. Mis compañeros, salió el tema de mi padre. El tema del padre, ¿vale? Pues no estuvo a la altura como el padre, no ni siquiera a la altura, si ni siquiera estuvo. Cosa incomprensible, ¿no? Es decir, yo eso a malo entender, lo dije con Rocio Carrasco en su momento y lo sigo diciendo ahora con Chiquetete cuando sucedió, ¿no? No entendía cómo no tenía relación con su hija. Con su hijo un poco más, pero vamos, a lo mejor por ser el niño, lo típico así, un poco machista, pero nunca, nunca, nunca lo puedo llegar a entender, ¿no? Claro, a ella lo que le atormenta es que no puede perdonar a alguien que no está, pero que a la vez siente un amor-odio. Es decir, es su padre, lo ha querido en algún momento de su vida, pero por otro lado, sabe que le ha hecho tanto daño a su madre con los malos tratos, a ella y a su hermano, que es una sensación agridulce. Es como, tío, es que es mi padre, sí, pero es que no te quiere. Entonces, yo entiendo que eso es algo muy normal a las personas que le sucede esto, ¿no? Tener un padre, una madre, un hermano con el cual te hace más mal que bien, ¿no? Te hace más daño que otra cosa, ¿no? Entiendo que es una sensación agridulce. Y cuando fallece, pues aún más. Y, bueno, aquí es un poco donde iba, ¿no? Pero vamos a escuchar un poco más y ahora os lo digo. No consigo perdonar por lo que hizo pasar a mi madre. No consigo perdonar por lo que hizo pasar a mi hermano. Y no consigo perdonar lo que se me hizo a mí. No consigo perdonar que me abandonase. No tendría por qué fustigarse. Es decir, está justificado que el hecho de que sea tu padre no tienes por qué perdonarlo, si tú no lo crees conveniente. Entiendo que ella quiere tener una paz interna, en la cual, bueno, no pudo hablar con él para por lo menos pedirle explicaciones, o que me explicase. Bueno, ella dice que me explicase, no para pedirle explicaciones. Que nunca, 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 nunca tuviese una explicación. Exacto, nunca tenía una explicación. Que se cruzase conmigo en la puerta de mi colegio y se cambiara de acera. Aquí es a donde iba, ¿vale? Esto podía terminar pasando, ¿no? Es decir, esto podía terminar pasando. Si tenéis algo en la vida, ¿vale? Ya esto es personal mía que yo os digo, bajo mi experiencia en 37 años de vida. Si tenéis algo que hablar con alguien, ya sea un amigo, un familiar, un vecino, y tienes ahí algo enquistado, que no te gustó en algún momento, y es de verdad que te duele, ¿por qué no lo hablas? ¿A qué estás esperando? Luego te vas a quedar con la cosa de, ostras, no lo hablé y pude haberlo hablado, pero ¿por qué no le dije a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, a quien sea, a una abuela, a una abuela, a un tío que se portó mal conmigo, o lo que sea, oye, ¿por qué no le dije, oye, tú por qué me hiciste esto hace 5 años, o hace 10, o cuando yo era niño? ¿Por qué me trataste tan mal? Y a lo mejor esa persona te dice, mira, pues yo no lo hice queriendo, yo creía que era, estaba yo educado a la antigua usanza, y a lo mejor te llora, te pide perdón, y tú consigues esa paz interna, que al final se va tu padre, no has podido hablar con él, porque tú estás esperando que él te dé la explicación, pero en muchas ocasiones tenemos que ser nosotros mismos los que digamos, oye, es que yo no me quedo tranquilo, yo le tengo que cantar a las 40, y ya luego si él me quiere pedir perdón, me pide perdón, y si no acabamos mal, o acabamos peor, pero por lo menos yo me quedo tranquilo, en este caso ella se hubiera quedado tranquila, si hubiera hablado con su padre, incluso si hubiera discutido, no se hubiera quedado con esas pinitas que tiene ahora mismo, ¿no? Muy importante, muy importante hablar las cosas, yo siempre lo digo, tú ves que alguien te hace un feo, vea, lo bloqueo, ya no lo hablo más, no, 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 si tienes algún problema conmigo, dímelo, dímelo, cántame las 40, porque si fuera al revés, te aseguro que yo te las cantaría, ¿no? Es un poco mi forma de ver las cosas, ¿no? Y es algo que no he conseguido perdonar, y que a mí me atormenta, porque creo que en este caso, este perdón yo lo necesito para que a mí me dé paz, porque esa persona ya no está, y al final a mí no me gusta vivir con rencor, y mucho menos con... Pero ese rencor lo tiene ella porque lo tienen quitado por no haberle hablado, simplemente eso, o sea, que lo que siente es normal, un padre que te ha abandonado, un padre que ha maltratado a tu madre, un padre que no ha querido a tu hermano tampoco, es normal que tú sientas eso, pero no se siente bien consigo misma, porque no ha podido tener esa explicación que quería, y ella decidió, me imagino evidentemente, también es verdad que tiene una edad joven, que a lo mejor no se le pasó por la cabeza, decir, oye, voy a dar un puñetazo sobre la mesa y le voy a cantar a las 40, y le voy a decir, oye, ¿tú por qué me has tratado así? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me quieres? ¿No? Yo creo que eso, si lo hubiera hecho hoy, diría, no, perdón, a mi padre, o sea, a mi madre, a mis abuelos, lo que ha dicho en el puente, ¿no? Pero no, de mi padre no tengo nada que hablar, yo hablé lo que tenía que hablar, y estoy muy tranquilo conmigo misma, hubiera dicho eso, si hubiera tenido esa conversación, ¿no? Seguimos ahora, con personas que, seguimos ahora, perdón. Bueno, interrumpe ya a Carlos Sobera, y la deja un poquito, también ha estado hablando, esto es lo que estábamos viendo, ¿vale? También ha estado hablando de la soledad que tuvo con su madre, ¿vale? Esto es algo que tampoco entiendo, una cosa es que la madre le diga, no quiero que te pase igual que a mí, yo también fui madre joven, hay cosas que me perdí, y otra cosa es que, si tu hija ya está embarazada, si ya lo está, no la fuerces a que, o por la sensación que no, que la fuerza un poco, para que no lo tengas, o para que, que has hecho, ¿no? Porque, a ver, en mi familia ha pasado, ¿no? Alguien joven que la ha tenido, y los padres se volcaron con ella, se volcaron con ella, de igual que fuera joven, ya sabéis a qué me refiero, se volcaron con ella, no riñeron, y ese hombre, pues, ese marido, ese, no bien en aquel momento, ahora marido, lo dio todo para, con su trabajo, para que pudieran prosperar, y tener una casa, y, y estar bien a día de hoy, ¿no? Entonces, que fue duro, claro que fue duro, que, que pudo cargarse un poco, la adolescencia, pudo cargarse un poco, la adolescencia, pero, en el peor momento de la vida, de una niña, de 19 años, que está embarazada, decirle, Raquel Boyo, no, no sé qué, no sé cuánto, y, irse sola, estar sola durante un tiempo, para luego regresar, sí, ya luego, tener relación con los brazos abiertos, sí, ya, cuando traes al bebé, todo muy bonito, ay, qué bien, soy abuela, jiji, jaja, pero, en el momento duro, ella estuvo sola, ¿vale? Es que no quiero alargar el vídeo, pero bueno, es una parte que me ha llamado, poderosamente la atención que he visto, y yo creo que Raquel Boyo, debería haber estado, a la dura, a la dura y la madura, en su momento, en el momento que le dice, estoy embarazada, le dice, bueno, yo lo pasé mal, pero, tranquila, que aquí está tu madre, para que tú no lo pases, igual que lo pasé yo de mal, voy a estar aquí, como si fuera, eh, la abuela que soy, no como una segunda madre, como la abuela que soy, y te voy a ayudar a todo lo que necesites, ¿vale? Creo que ese momento fue, eh, ahí lo hizo mal Raquel Boyo, no sé vosotros cómo lo veis, bueno, dejadme en comentarios vuestras impresiones, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.